Pero es tiempo de que el ministerio del Espíritu Santo se renueve y para que se manifieste como Jesús lo quiere manifestar en la tierra. Pero para eso se necesitan corazones dispuestos que quieran hacer su voluntad, libres de ambiciones, de avaricias, libres de auto-exaltación y que realmente estén dispuestos a que Cristo sea exaltado. Esto es un nuevo tiempo, es una nueva generación, no necesariamente tienes que ser jóvenes, pero es tener un corazón fresco, un corazón nuevo para lo que quiere hacer Dios en este tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Juan, capítulo 1, cómo nosotros podemos compararnos con lo que Juan Bautista fue con Cristo y nosotros hoy lo que somos con el Espíritu Santo. Porque Juan Bautista dice que cuando vio a Jesús dijo en el versículo 30 del capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice, Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Todos sabemos que Juan Bautista daba testimonio de Cristo. Ahora, Cristo dijo que nosotros seríamos sus testigos, dijo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y capítulo 1 dice, versículo 8, Y me seré testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Se nos ha caído de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén. Entonces, seguimos poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. El Espíritu Santo viene con nosotros para dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo está en la tierra para dar testimonio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, y los discípulos de Cristo dan testimonio de Cristo. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Versículo 35 dice, Versículo 35, Y el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Esos dos discípulos que tenía Juan, cuando oyeron hablar a Jesús, salieron corriendo detrás de Jesús. Y Jesús les dijo, volviendo a Jesús, les dijo, viviendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducidos maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, cuando los discípulos vieron a Jesús, salieron corriendo, se olvidaron de Juan. Y Juan, por último, dijo, cuando todos los discípulos de Juan se pasaron a Jesús, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Hoy se ha vuelto muy psicológica ese versículo, pero no al punto como lo llevó Juan. ¿Qué es lo importante? Como nosotros, los que pregonamos a Jesús, los que proclamamos las buenas nuevas de salvación, los que enseñamos a Jesús, que conozcan al Espíritu Santo. Cuando el pueblo o los discípulos conocen al Espíritu Santo, van a salir corriendo detrás de él. Pero hoy se han colocado trampas humanas, comprometiendo a los discípulos a una exagerada fidelidad entre hombres, a un compromiso aún hasta la muerte entre hombres. Yo he visto iglesias donde los discípulos le dicen al pastor, yo contigo voy a estar hasta la muerte, le doy un beso, yo contigo voy a estar, y hacen compromisos que ellos mismos no pueden cumplir. Porque si el Espíritu Santo se aparece, ellos dicen, yo ya no puedo ir con el Espíritu Santo, yo ya me comprometí en mi iglesia a estar hasta el último día de la muerte. Entonces vemos que muchas veces, en este momento, se está levantando un ministerio, pero de exaltación humana. Pero somos testigos de Jesús. Como testigos de Jesús, llevamos a que la gente conozca del Espíritu Santo. Una vez ellos conozcan al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo los llama a ellos, tenemos que darle libertad en el lugar que estamos para que ellos corran con el Espíritu Santo. Para que ellos vayan con el Espíritu Santo. Pero hoy, a nombre de la cobertura, a nombre de la organización, han castrado y han detenido el muerto del Espíritu Santo, creándole miedo en los corazones de la gente, para que con inseguridad vayan y hagan la obra de Dios. Yo quiero decirte una verdad contundente y teológica. Ningún hombre puede darle cobertura a otro hombre. Es mentira. La cobertura humana no se puede dar. La única cobertura verdadera y real, bíblica, como decía David, él es mi escudo, mi fortaleza, como dice el Salmo, el que habita el abrigo del Altísimo, mora a la hoja de la sombra del Onipotente, es el Espíritu Santo. Es obedecer. La cobertura más real que tú tienes delante de Satanás es de una vida de obediencia. La cobertura más real que tú tienes es el Espíritu Santo que te ha ungido para que seas testigo de Cristo. Él no estableció ni a Pedro ni a Juan ni a ningún apóstol como dueño de la iglesia. Él estableció en la tierra a un único director, se llama al Espíritu Santo de Dios, que tiene control y dominio sobre cada creyente. Él es el que tiene el poder para ser hijos de Dios. No hay padres espirituales. Ningún hombre, ningún evangelista ni apóstol puede engendrar hijos espirituales. En el capítulo, en el mismo, en el mismo, en la misma carta dice que él es el único, perdón, aquí en el evangelio de Juan dice, dice, este vino para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen en él. Dice el versículo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tu genética es de Dios. No es de ningún hombre de fe, ni de ningún apóstol. Es de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y Jesús fue muy claro en esto. Escúcheme, esto nos está trayendo el Espíritu Santo. Porque es necesario que la estructura humana sea derrumbada para que se establezca la estructura del reino de los cielos y podamos por fin ver la gloria de Dios. Yo quiero decirle a ustedes, los líderes que dicen que no sigan los milagros, ni el mover, ni la experiencia del Espíritu Santo, es una simple razón. Ellos no quieren estar con el Espíritu Santo. No se dejen engañar. Porque Jesús te envió las señales para respaldar la predicación. Entonces, si en tu iglesia no hay un mover del Espíritu Santo en milagros, en sanidades y liberaciones, hay una simple razón. El Espíritu Santo no está respaldando las palabras de ese hombre. Así te parezcan que son la revelación que traen de Marte, y mejor dicho. El Espíritu Santo respalda las predicaciones. Él quiere decir que cuando se predicó y el Espíritu Santo se movió, había una conclusión. Lo que ese hombre dijo es verdad. Pero hoy enseñan en las iglesias a menospreciar los milagros, a menospreciar la liberación, a menospreciar la lluvia del Espíritu Santo, por el temor que tienen, que la gente corra y dicen, ah, ya llegaron esos milagreros. Es que la gente, la gente corre a los milagros. La gente no está corriendo a los milagros, están corriendo a la presencia. Y por ende va a haber milagros. Pero si tú te dejas convencer de estos líderes que se quedaron atrapados en la religiosidad, en el humanismo, en ser solamente fieles a ellos mismos, y perdieron el Espíritu de Dios, y te convencen por una aparente religiosidad, por un aparente carácter que ellos llaman espiritualidad, estás yendo en un mal camino. Es tiempo de creer a lo que Jesús dijo, a lo que la Palabra de Dios dijo, y a Jesús lo perseguían para que hicieran milagros. A Jesús lo perseguían para recibir la presencia del Espíritu de Dios también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir lo mismo. Y donde quiera que esté, tenemos que ir a buscar esa llenura de Dios. Entonces, por eso, debemos reestructurar la iglesia. Y si tú tienes un ministerio, o Dios se está llamando y se está preparando, tú tienes que tener un ministerio del Espíritu Santo, de la escuela del Espíritu de Dios. Y es donde no es la ambición y la avaricia ni proclamar un nombre de una organización, sino llevar el estandarte, la bandera del Espíritu Santo. Y si Dios te usó para ser testigo de Cristo a cientos de miles de personas, y esos cientos de miles luego escorrieron a un mover del Espíritu Santo, a una dirección del Espíritu Santo, tenemos que dar libertad de que ellos también sean amadores y que persigan al Espíritu Santo. No condenarlos de rebeldes, no condenarlos de malos, no condenarlos de independientes, no condenarlos de que están solos. Es darle libertad a lo que el Espíritu Santo quiera dar. En Mateo, ya para terminar, Mateo 23, está el statement, se dice en inglés, como el estatuto que Jesús nos deja. Versículo 8 del capítulo 23 dice, Mira que Jesús nunca vino en la alegoría de establecer apóstoles perfectas y que adórenlos a Él y rindan a ellos y que ellos sean sublimes. Él dijo, mire, ustedes todos son hermanos y uno es el maestro, se llama Cristo. Yo no sé si tú estás preparado para esto, pero las estrellas de Hollywood se acabaron. Ahora, Jesús y Dios y el Espíritu Santo se mueven con una persona, ungen a una persona, pero eso no indica que nosotros levantemos a esa persona como un ídolo, como una autoridad, como un ente. Quien sigue ungiendo es el Espíritu Santo. Esa persona ungida solamente puede ser para hacer la voluntad de Dios, pero no puede ungir a otro. Porque quien ungió a Eliseo no fue ni su hambre ni por seguir a Lías. Quien ungió a Eliseo fue el Espíritu Santo. Le dijo, Dios, le dijo a Lías, escógeme a Eliseo para ungirlo. Quien lo escogió fue Dios. Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí, que un hijo de él voy a ungir por rey. Quien escogió a David y fue y lo sacó de allá detrás de las ovejas, de allá donde no lo reconocía nadie, de allá donde estaba trabajando en un trabajo que nada popular era, es más, estaba totalmente solo. Allá fue, lo buscó Dios, lo trajo, lo ungió, lo preparó, lo formó y le entregó a un pueblo. Eso es Dios, a Dios lo atrae el corazón. Escúchame, el dominio, la administración y la unción no le pertenece a ningún hombre. El único que puede ungir a través de un hombre es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que tiene el poder para transferir las funciones. Por eso a él lo atraemos con nuestro corazón. Versículo 9 dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Es uno el padre, no hay miles de padres espirituales. Ahorita, qué tristeza, una iglesia que escuché de Chile, que trajo aquí a Colombia la revelación de que ahorita hay abuelo espiritual, que es el apóstol principal, padre espiritual y hijo espiritual. Entonces ahorita le dicen abuelo al apóstol más grande. O sea, hasta dónde vamos a llegar. No hay ni abuelos ni padres. Hay solamente un estatuto que Jesús dejó un solo padre, un solo maestro y el resto son hermanos. Una gran familia. Dios vino a establecer hijos. Dios vino a establecer una familia en la tierra. Todos son hermanos, todos son hijos. Un maestro es Cristo y un padre que es Dios. Esta es la iglesia del Espíritu Santo. Así que ya por último dice, ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Dios, cuando el joven rico vino y le dijo maestro bueno, le dijo quién es bueno porque él se creía bueno. Y le dijo maestro bueno, le dijo no, bueno solo es Dios. Dios, porque hay una seducción de Satanás que nos robemos la gloria de Dios, que nos robemos la posición de Dios. Alguien dijo, es que la iglesia dice vosotros sois dioses. ¿A qué precio nosotros nos convertimos en dioses? ¿No fue el precio de la mentira de Satanás? ¿De comer del árbol prohibido? ¿No fue a ese precio que vosotros sois dioses? Y hoy seguimos creyendo el engaño de hacernos Dios en el púlpito, de hacernos Dios en la iglesia, de hacernos Dios en el gobierno. Esa posición y esa dirección le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Es el único con toda la autoridad de dirigir la iglesia. Escúchame una cosa, la única iglesia constituida en la tierra se llama la iglesia del Espíritu Santo de Dios. Así que si a ti te echan o te toca salir de tu organización para comenzar de cero, tú entras a una congregación internacional, mundial, que ha permanecido por más de 2.500 años, se llama la iglesia del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, sé valiente en seguir al Espíritu de Dios, sé valiente en permanecer en su palabra, sé valiente, sé valiente. Y tú nunca verás la derrota, porque el derrotado es el que se queda en los argumentos de hombres, el que se queda refugiado en los hombres, pero el valiente que sale y pone ese pie y se moja el agua en el mar y camina sobre el agua, que aunque se ahoga, mira la grandeza de Dios, que aunque cae, llora y grita, ve la mano de su maestro volviéndola a sacar. Y vamos a ver de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No tengas temor, levántate y responde al llamado que el Espíritu Santo te ha hecho. Hay mucha gente, el Espíritu Santo me muestra que hay alguien que está viendo este video y tú has tomado el llamado de Dios de una manera personal. Tú crees que eres tú, que es acerca de ti, pero el Espíritu Santo te dice, no, no es acerca de ti, es acerca de cientos de miles de personas que están esperando un toque del Espíritu Santo que va a ser a través de tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo te quiere decir hoy. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Todos sabemos que Juan Bautista daba testimonio de Cristo. Ahora, Cristo dijo que nosotros, pero es tiempo de que el ministerio Espíritu Santo se renueve y para que se manifieste como Jesús lo quiere manifestar en la tierra. Pero para eso se necesitan corazones dispuestos que quieren hacer su voluntad, libres de ambiciones, de avaricias, libres de auto exaltación y que realmente estén dispuestos a que Cristo sea exaltado. Esos son nuestros, seríamos sus testigos, dijo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Y capítulo 1 dice, versículo 8, me seré testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Se nos saquéis de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén. Recibimos poder del Espíritu Santo para ser testigos de con Cristo. Y nosotros hoy lo que somos con el Espíritu Santo. Porque Juan Bautista dice que cuando vio a Jesús, dijo en el versículo 30 del capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía.